Hola siniestras, estamos aquí con los organizadores de Festival Mórbido para que nos cuenten qué es lo que tenemos en la edición de este año. Hola, mira, yo soy Pablo Guisa, el director de Mórbido, Eduardo Caso, Mórbido TV. Para el festival de este año, nosotros estamos muy contentos de llegar a nuestra onceava edición, muy contentos del paquete de invitados que traemos porque se están cumpliendo décadas importantes de ciertas franquicias de cine que son muy memorables. Una de esas es Hellraiser, la película donde los cenobitas liderados por Pinkhead, este personaje con clavos en toda la cabeza, torturan psicológica y físicamente a una chica que ya no está tan chica porque hace 30 años firmó la película, ella se llama Ashley Lawrence, una actriz norteamericana que viene este año Mórbido a estar con nosotros y vamos a presentar las dos películas, Hellraiser y Hellraiser 2, en un autocinema, lo cual es como una experiencia total y completamente ochentera y retro, y va a estar Ashley Lawrence ahí con nosotros presentándola. Otra de las franquicias que tenemos cumpliendo 30 años es la de Child's Play, en la que nace Chucky, el muñeco diabólico, como se le conoce en México, siete películas después, Chucky está más fuerte que nunca, se acaban de anunciar hace poco, una nueva película de Chucky, un como reboot, una serie de televisión, y este año Mórbido viene Don Mancini, el creador del personaje, escritor, productor y director de varias de las películas, y viene Chucky, cuando digo que viene Chucky, lo digo en serio, viene Chucky, el muñeco diabólico, el original de la película va a estar aquí con nosotros, porque le queremos celebrar su cumpleaños a la mexicana, vamos a hacerle unas piñatas en forma de Chucky, vamos a hacerle su pastel, mariachis, le vamos a cantar las mañanitas, y esto lo vamos a celebrar en el Museo del Juguete Mexicano, para que además Chucky pueda ver y conocer a sus parientes juguetes mexicanos, pero también para que todos nuestros invitados internacionales conozcan esta maravilla de lugar, que el que no lo conozca, lo debe de conocer porque es súper pintoresco, otro invitado de lujo que traemos es Peter Medak, Peter Medak es un director ya con una carrera no muy grande, no exclusiva de género, ha hecho muchísimas cosas, y traemos este año The Changeling, su película que es un clásico absoluto de fantasmas, está considerada por muchos sitios y muchos especialistas, como una de las 10 películas de fantasmas más importantes de la historia, y hay una remasterización 4K de esta película, que vamos a tener nosotros en exclusiva para América Latina, y viene el director Peter Medak a presentarla. Además de eso tenemos todo un paquete de invitados, que son más noveles, que tienen una o dos películas, que vienen de toda América Latina, y que vienen de todo el mundo para estar con nosotros. Hay algo que nos interesa mucho, porque además, bueno, es muy conocido, más de una década, lleva, no sé, este es el tercer año en la Ciudad de México. Este es el tercer año en la Ciudad de México. ¿Qué retos implicó el moverse a la Ciudad de México? Mira, mover un monstruo como mórbido siempre es un reto, porque la logística de un festival de cine es muy compleja, no necesariamente muy complicada, pero sí muy compleja, porque tiene que ver con transportación de copias de las películas de cine, pero también de los invitados, de todo el mundo a México, y pues de México a donde sea nuestra sede, tiene que ver con capacidades técnicas y de facilidades turísticas que tenga la sede en la que estamos, tiene que ver con el acceso al público, tiene que ver con los servicios en general, tiene que ver, bueno, vamos, hasta con cuántas rayitas de señal tienes en tu teléfono o no, porque entonces la prensa no puede reportar, los invitados no pueden decir que están sanos y sanos, etc. Mórbido, soy Michoacán, crecimos y tuvimos que pasar de un pequeño pueblo donde estábamos en Michoacán, que se llama Tlalpujagua, nos tuvimos que pasar a Pátzcuaro, seguimos creciendo, nos tuvimos que pasar de Pátzcuaro a Puebla, seguimos creciendo y tomamos la decisión de venirnos a la gran Tenochtitlán, a la Ciudad de México, por varias razones, la principal, porque todos los que hacemos Mórbido somos y vivimos en la Ciudad de México, la segunda, porque todos nuestros invitados internacionales evidentemente tienen que llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya para próximos años no sabemos si llegarán a Texcoco o a Santa Lucía, veremos ahí qué pasa, pero tienen que llegar a la Ciudad de México, y también hay un par de factores que están fuera del alcance de Mórbido que hizo que nos cambiáramos, uno tiene que ver con la inseguridad que ha habido en México en las últimas 10 años, que cada vez ha ido empeorando, y entonces todos nuestros invitados internacionales, pues pasábamos en Michoacán, tuvimos varias cancelaciones, porque decían, no, ¿cómo voy a Michoacán? Hay alerta roja, hay inseguridad, aparecen cabezas, bolsas, mantas, nos fuimos a Puebla, pero la gente en el extranjero le da mucho más seguridad a la Ciudad de México, porque hay como menos noticias negativas que salen, y además yo por ejemplo a los norteamericanos les digo, miren, y los voy a hospedar en un hotel en Paseo de la Reforma enfrente del Ángel, que está a dos cuadras de la embajada, o sea, hasta en bata de toalla llegan corriendo, no se preocupen, salen sanos y salvos, entonces este es el factor de la inseguridad, que evidentemente nos ha afectado a todos los mexicanos en todos los sentidos, y también está el asunto de que a pesar de que Mórbido luchó durante siete años por la descentralización de la cultura, pues los estados de la república no aportan y no ayudan mucho, cuando nosotros estuvimos en Puebla, teníamos un cierto recurso que nos habían dicho que teníamos para hacer el festival, y que en realidad era para el hospedaje y para la transportación de la prensa y los invitados internacionales, y al final pues se fue a campaña, y se fue a forrar de plástico un estadio de fútbol, entonces pues si de verdad los estados no se ayudan para descentralizar la cultura, pues nosotros no somos paladines, y no podemos ser mártires de este sentido, y por eso también nos cambiamos a la Ciudad de México, retos muchos, porque el festival era como mucho más íntimo, en el sentido de que todo era caminando, todo era a pie, la gente se podía encontrar en el lugar donde desayunaba, en el lugar donde se veían las películas, y eso definitivamente se pierde en el gran monstruo que es la Ciudad de México, pero ¿qué ganamos? ganamos, bueno, ganamos la Casa de Frida Carlos y Diego Rivera, ganamos Coyoacán, ganamos Xochimilco, ganamos el Museo Nacional de Antropología e Historia, ganamos el Centro Histórico, Templo Mayor, la Catedral, o sea, ganamos muchísimo, lo que nosotros ahora hacemos es que a todos nuestros invitados los tratamos de tener en los mismos hoteles, y todas las actividades de Mórbido se centran en un circuito relativamente cercano, y este año las sedes de Mórbido son el Centro de Cultura Digital, que está abajo de la Estela de Luz, cruzando la calle tenemos el Cinepolis Diana, a dos cuadras está la Casa del Lago Juan José Arriola, nuestra nueva sede de este año, la Feria de Chapultepec, y tenemos también actividades en la Biblioteca Vasconcelos, que está un poco más lejos, pero no demasiado más lejos, y en nuestra segunda semana nos vamos un poco al sur, y tenemos actividades en Cinemanía, en Loreto, pero ya que los invitados se fueron, entonces tratando de mantener como este circuito alrededor de Chapultepec, es que hemos logrado que la gente se encuentre o en Casa del Lago, o en la Biblioteca, o en el Cinepolis Diana, o caminando por Reforma, o en el Museo de Antropología, o en el de Arte Moderno, porque se nos van de pinta, pero por suerte se nos van de pinta sobre Paseo de la Reforma. ¡Excelente! El tema es la guerra, si no me equivoco. El tema de este año del festival es la guerra, por varios sentidos. El primero, porque Mórbido es un festival temático, que todos los años busca, qué está sucediendo a nivel de cine de género en el mundo, cuál es la tendencia, pero que tampoco podemos no hablar de nuestra realidad. Y México lleva 10 años en guerra civil, y esa guerra civil nos afecta en muchos sentidos a todos, y nosotros creemos que desde nuestra trinchera, que es el cine, y desde nuestro frente de batalla, que es la cultura, debemos de aportar a la situación, y por lo menos debemos de aportar, haciendo patente, que nos damos cuenta de lo que está sucediendo, que la cultura es una manera de vacunar estas situaciones, y además porque es un tema que va de la mano con el hombre y con el cine. O sea, en realidad la guerra no es ni buena ni mala, porque pues depende si eres el que se está defendiendo o el que está atacando. ¿No? Hay, además, muchas guerras. Hay guerra económica, hay guerra religiosa, hay guerra mediática, ¿no? Hay guerra de impacto, hay pasivos agresivos, o sea, toda esta parte de la guerra es una cuestión que sucede, que está como muy vigente, pero también queremos hacer patente algo, y es que el pueblo mexicano, o sea, los aztecas han sido guerreros y han sido violentos, pero desde toda la historia. O sea, antes, pues en vez de ir y hacer procesiones con estandartes a la vía de Guadalupe, no hombre, pues traían a ciencias personas para sacarles el corazón y ofrecérselos a los dioses. O sea, somos un pueblo que la sangre nos gusta, y tenemos dioses antiguos que cada día son más vigentes, y salen de entre la tierra en el centro histórico para de nuevo saludarnos a todos. Hablando precisamente de, como industria hollywoodense, o quienes imponen parte de las temáticas en la industria, ¿consideras que hay una agenda de guerra en las películas que se han estado estrenando en este año? Mira, me parece que la guerra es un tema que da mucho para contar historias, porque hay villanos, ¿no? porque hay víctimas, y porque hay historias en medio de ruptura, de drama, de romance, de comedia. A ver, uno de los géneros cinematográficos más prolijos, sin duda, es más que el western, más que la... es la parte de las películas de guerra. La Segunda Guerra Mundial, nos sigue dando películas y series y temas de que hablar. Creo que sin duda es un campo fértil, la guerra para contar historias, y creo que además el pueblo norteamericano, que desgraciadamente tenemos tan cerca, es un pueblo total y completamente belicoso, pero además belicoso, estéril a nivel cultural, ¿no? porque cuando nosotros hablamos de los caballeros águiles, los caballeros azteques, las guerras floridas, o sea, había como un motivo ulterior, había toda una cuestión de una concepción de otros planos, de otros mundos, de los dioses. Los gringos son violentos porque son violentos, ¿no? Y se te dejan ir de frente. Camino para ellos, entonces, veamos cómo se ponen las cosas. También que sí. Morbio no es nada más un festival de cine, sino ha generado toda una plataforma alrededor del festival. Tienen también el lanzamiento de su canal de televisión, que nos gustaría que nos platicaran un poquito sobre eso, y además entran un precedente, y van a toda Latinoamérica. Así es. Mira, Morbio TV nació hace un año y medio prácticamente, ya en el aire, vamos a ponerlo en transmisión. La idea era un poco, ese es el último eslabón, digamos, de todo lo que el mundo mórbido ha sido, que nos está haciendo el festival, luego fue un programa de radio, una revista, una productora de cine, una distribuidora, y como que al final era hacer un canal de televisión, porque ya existen los fans, existe la gente que ya sigue mórbido, como después de 12 años, y un poco la idea de Morbio TV es poder darle a conocer a la gente el género, la gente por lo general, ahorita que hoy la temática es la guerra, ya hay sangre, pero la gente siempre piensa en el terror en sangre, cuando el terror es uno de los géneros que más subgéneros tiene. Lo que estamos haciendo ahora, como dice Pablo, es la infección en Latinoamérica, es mostrar más allá de lo que es la sangre, sino también lo que es la ciencia ficción, la fantasía, vampiro, sombra es lobo, de una manera en la cual la gente puede entender que haya una consecución lógica de los contenidos, es decir, si vamos a hablar de vampiros, es una consecución de películas de vampiros, o documentales, o series, si vamos a hablar de zombies, es otra cosa, y que la gente vaya conociendo un poco más. Hace una semana lanzamos ya en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, ya estamos en República Dominicana, estamos por lanzar en Ecuador, estamos por lanzar también en algunos países de Centroamérica, y por tratar de extender un poco más la cobertura que tenemos en México, ya que es un canal de televisión de paga, no es un canal de televisión abierto. Perfecto, para los seguidores de Cineastas, ¿dónde pueden seguirlos? ¿Dónde pueden conseguir más información? ¿Dónde pueden ver el canal? Mira, toda la información de Mórbido, está en www.mórbidofest.com, pero como son las páginas de internet de Super Noventas, pueden checarlo todo en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales, como arroba Mórbido Fest, también estamos en todas las redes sociales, como Mórbido TV, y de hecho también existe la página de www.mórbido.tv, ¿dónde pueden ver el canal? En México somos el canal 470, en Total Play, y en toda América Latina, chequen nuestras redes sociales, y ahí les decimos dónde lo pueden. En el caso de Argentina, Perú, Chile y Uruguay, estamos en el canal 1506 o 506, o sea, que 1506 es en HD, 506 es en Standard, con direct link. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.